Desde el municipio de Resistencia, lanzaron las actividades que se van a realizar previo a las fiestas. Se juntaron con la masa interreligiosa, tanto el intendente Gustavo Martínez también, para poder armar lo que es la agenda, previo, como dije recién, a las fiestas. La idea del intendente, obviamente, Gustavo Martínez, es que podamos recibir la fiesta con mucha paz, con mucha alegría, en familia, o con quien ustedes deseen pasar, obviamente. Vamos a ver lo que nos comentaba el intendente. Es un momento en el cual vamos a recordar lo que la pandemia provocó, tanto en la vida de las personas como en los integrantes de nuestra familia, muchos de los cuales hoy ya no están con nosotros, o en las consecuencias que trajo también en la economía y los cambios que trajo en la economía. Creemos muy significativo que desde los gobiernos, en este caso desde el gobierno municipal, auspiciemos todo tipo de momentos en el cual la familia resistenciana pueda reflexionar, pueda recibir el año nuevo y finalizar este año respetando cada uno sus creencias y su fe, pero por sobre todas las cosas con una profunda convicción de que juntos, en paz, con tolerancia, con alegría, vamos a sortear cualquier situación que nos toca vivir y que nos tocó vivir. Así que es muy importante para nosotros poder lograr que este fin de año, desde los distintos ámbitos, podamos congregarnos, podamos reunirnos, podamos pedir a Dios para tener un final de año en paz, sobrellevando todas las situaciones que vivimos y que nos tocaron vivir en los últimos tres años, y también a la vez con la expectativa de que Dios nos guíe, nos acompañe, nos abra los caminos para que el año 2023 sea mucho mejor para toda la humanidad, para todos los resistencianos y resistencianas. Quiero agradecer muy especialmente a los integrantes de la mesa interreligiosa, porque creo que es un mensaje muy sano el que se brinda desde las distintas religiones, trabajando juntos en pos de poder construir una calidad de vida mejor para hoy y para el futuro. Sin lugar a dudas, la humanidad en materia de religiones ha tenido muchos altibajos, sobre todo en el último milenio, en el cual ha ido evolucionando permanentemente, gracias a Dios, la tolerancia, hemos ido superando como humanidad situaciones de tensión y de sufrimiento, y hoy la mesa interreligiosa, como ya hace algunos años, nos brinda un mensaje a todos, porque rezar juntos, orar juntos, pedir juntos por todos los habitantes del planeta y de nuestra ciudad, es un mensaje muy fuerte, que tendríamos que darle la relevancia que verdaderamente tiene, a veces desde la vida cotidiana, desde la política o desde el pensamiento de cada uno de nosotros, que discutimos en la familia, que discutimos con nuestros semejantes, que discutimos con otro político, muchas veces no comprendemos el valor de estar juntos y de apostar a las coincidencias.